Hola, yo soy Adriana del canal, Adri y Belamado. Y hoy día voy a hacer... ¿Qué tal? ¿Qué es su espíritu navideño? 1. ¿Qué tal antes de espíritu navideño para cantar tu biancico favorito? 1. ¿Qué tal antes de espíritu navideño para cantar tu biancico favorito? 2. ¿Qué tal antes de espíritu navideño para bailar tu biancico? 2. ¿Qué tal antes de espíritu navideño para cantar tu biancico? 3. ¿Qué tal antes de espíritu navideño para cantar tu biancico favorito? 4. ¿Qué tal antes de espíritu navideño para no dormir? 4. ¿Qué tal antes de espíritu navideño para hacer una broma a alguien? ¡Gracias! ¡Medias! 5. ¿Qué tal antes de espíritu navideño para darle regalos a todos? Ok, para mi primita, para mi otra primita, para mi otra primita, para mi sobrinita, para mi primito, y para mi prima mayor. 6. ¿Qué tan alto es tu espíritu navideño para ponerle un gorro a tu mascota? Espero que les haya gustado mucho este video, denle like, suscríbanse y no se olviden de ver el video de mañana. ¡Bye!